Hola. Bienvenidos de nuevo. No solo de códigos QR viven los lectores de códigos, si estabas buscando alguna alternativa, hoy te enseño los códigos PDF417. Me gusta porque a veces puede que sea más idóneo un formato rectangular en lugar de cuadrado. Además son más fáciles de leer por los lectores, incluso hasta con un 50% de deterioro. En la descripción del vídeo te dejo un enlace que te llevará a obtener más información y a comparar con los códigos QR tradicionales. Si te interesa cómo pasar texto a estos códigos que incluso pueden ser enlaces a una web, totalmente gratis y sin instalar nada, quédate. Que lo vamos a ver muy rápido. Entramos a esta página que la dejaré en la descripción del vídeo también. Es tan fácil como escribir en el rectángulo pues lo que quieras. Acto seguido, del desplegable de simbología escogemos el tipo de código que nos guste, como hablamos del PDF417, pues es ese mismo. Hacemos clic izquierdo para verlo. Utilizando el botón derecho del ratón podemos guardarlo como imagen. Ahora lo podemos configurar también a nuestro gusto, ahí están las opciones. Hay muchas configuraciones posibles. Te aburriré si las comento todas. Mejores pruebas lo que te interese, y si tienes alguna duda, me lo preguntas, puedes cambiar el tamaño, y bueno, quizás lo más importante sea que se pueden cambiar sus colores para que no sea en blanco y negro, y puedes también cambiar el formato de imagen si no te gusta PNG, porque lo puedes guardar también en JPG y otros formatos típicos. Pues aquí lo vamos a dejar. Espero no haber aburrido mucho y que os sea de utilidad. Cualquier duda, me preguntáis. Muchas gracias por todos los me gusta, y comentarios que estoy recibiendo en abundancia últimamente. Me hace feliz. Gracias. Gracias.